Tras las denuncias recibidas por CNS Noticias por el mal estado del adoquinado en la carrera sexta entre calles 19 y 24, la Secretaría de Infraestructura de Preira anunció medidas para intervenir las calles que hoy están con este material. Bueno, muy importante, tanto la carrera sexta como la séptima, la octava, son carreras que hoy en día están en unos terminados que son los adoquines. Estos adoquines realmente pues aceptamos que no son los mejores para temas de vida, sobre todo cuando las mujeres con sus zapatos de tacón los transitan, pero digamos que son los diseños que tenemos hoy en día de la ciudad, así está concebida y para esto la administración ha destinado 432 millones de pesos de inversión en el mantenimiento, no solamente de las tres cuadras que le hacen la U a la Plaza de Bolívar entre la carrera séptima, octava y la calle 20, sino que también vamos a hacer un mantenimiento interior a la carrera sexta, séptima y octava incluyendo andenes. Recordemos que la Plaza de Bolívar tiene el adoquinado todavía en arcilla, lo vamos a convertir en adoquinado en concreto como las otras y a reparar los puntos más críticos de las demás. Plaza de Bolívar, intervención integral, demás vías, intervenciones focalizadas. Para tratar de mitigar el impacto que tienen los adoquines en mal estado, esta administración creó una cuadrilla encargada de arreglar los que presenten deterioro. Hay una cuadrilla que se creó directamente con esta administración y son unos obreros del municipio que están encargados de ir y estar reparando cada uno de los puntos críticos de la ciudad. Acabo de recibir la información de la denuncia del que está entre la calle 20 y 21 con carrera sexta. Procederemos mañana mismo a ir a revisar las circunstancias. Además de la intervención en la Plaza de Bolívar, la carrera sexta, séptima y octava, la alcaldía aclara que los arreglos de la carrera tercera apenas iniciarán en el mes de agosto y que la intervención que hasta hoy se han hecho son solo paliativos para evitar accidentes. Muy importante, la carrera tercera es una vía que, al igual que la novena, la queremos que sea una vía rápida en el centro de la ciudad. Hay un compromiso y es la recuperación del asfalto de más de 10, 12 cuadras de esta carrera tercera, desde la calle 13 hasta la 22, 24, que es lo más importante, que como la obra, por ser un proyecto tan importante de ciudad, son 5 mil millones de pesos que traemos en inversión en vías urbanas, también deberíamos de hacer todo el proceso de contratación, tal como nos lo exige la ley y estos procesos pueden demorar de tres a cuatro meses. Lo que hicimos en la carrera tercera fue coger material fresado con emulsión y hacer una aplicación para minimizar los golpes o la posibilidad de accidentes, pero esta no es la obra definitiva. La obra definitiva en agosto la estaremos viendo, Dios mediante, con la intervención integral de esta, también de la carrera quinta entre las calles 10 y 11, carrera octava después del ferrocarril, el anillo que nos da la vuelta al terminal en Cuba, en la zona de Leningrado, bueno, en fin, son muchos puntos a los que le estamos apuntando con este gran proyecto de 5 mil millones.